Daniel García Peña vuelve con Petro para ser viceministro de Relaciones Exteriores por La Silla Vacía. Su hoja de vida acaba de ser publicada como paso previo para ser nombrado viceministro de Relaciones Exteriores. García Peña es historiador de Belmond Abbey College, Carolina del Norte, y ha sido profesor y director del Departamento de Historia en la Universidad de los Andes y profesor de Ciencia Política en la Nacional, y periodista en diferentes medios. Y también tiene un pasado con la izquierda política y el presidente Gustavo Petro. Se recuenta con Petro. García Peña fue miembro de la Alianza Democrática de M19 como asesor durante la Asamblea Nacional Constituyente. Entre 1995 y 1998 fue alto comisionado de paz del gobierno Ernesto Samper. Al terminar el gobierno pasó a dirigir Planeta Paz, una ONG de izquierda moderada en la que estuvieron varios miembros de los que después sería el Frente Social y Político. En 2007 fue elegido secretario general del pueblo democrático con el apoyo de los sectores afines Antonio Navarro, Gustavo Petro y Luis Eduardo Garzón. Pero duró poco más de un año en ese cargo, y en junio de 2008 renunció en medio de una fuerte pelea con el entonces presidente del partido, Carlos Gavire. Finalmente se retiró del pueblo en diciembre de 2010 en el movimiento de salida que lideró Petro y que culminó la creación de progresistas. Tras ser el jefe de debate en la campaña de Petro, el alcalde lo nombró como director distrital de Relaciones Internacionales, que depende de la Secretaría General y está encargada de buscar cooperación internacional y de ser una especie de cancillería del distrito. Su esposa, María Valencia, entró al gabinete de Petro como secretaria de Hábitat, pero en junio de 2012 Petro le aceptó una renuncia protocolaria a Valencia y a García Peña decidió renunciar a su cargo. Tras enviarle una carta pública al alcalde en la que se mostraba a la vez su admiración y compromiso con él y su olor por la manera en que desvinculó a Valencia. Tras romper con Petro, fue nombrado cónsul en París por el presidente Juan Manuel Santos, cargo es del que se mantuvo hasta 2015. Ahora Peña García regresa para reforzar el nuevo modelo de cancillería que está liderando Luis Gilberto Murillo tras la suspensión de Álvaro Leiva. Movidas de Murillo Como contó la silla en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo salió de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la licitación de pasaportes que tiene el canciller en propiedad Leiva, suspendido por la Procuraduría. Mientras avanza el proceso disciplinario, Murillo, quien además del encargo es embajador en Estados Unidos, está haciendo cambios que apuntan a que se va a quedar en Bogotá, como la contratación de una abogada de su confianza. Sin embargo, hay cabos sueltos que podrían terminar en que regrese a Washington.